Cristian Salas, ex procurador anticorrupción que en la actualidad representa al ex jefe de Ladini José Luis Fernández La Torre en la denuncia que está realizando contra el gobierno de Pedro Castillo también se desempeña como abogado de fuerza popular partido que encabeza Keiko Fujimori a través de su cuenta de Twitter con fecha 30 de enero del 2020 la lideresa quien es investigada por el caso de los cócteles a raíz de un presunto lavado de activos dio cuenta sobre la contratación de Cristian Salas como abogado del fujimorismo el abogado Cristian Salas incorpora la defensa legal de fuerza popular él estará a cargo de la sustentación de nuestra posición contra el arbitrario pedido de suspensión hecho por el ministerio público la información se da luego de que José Fernández paisano y amigo íntimo del jefe de estado difundirá audios que presuntamente aprobarían que el presidente Castillo participó en el encubrimiento de la fuga del ex ministro de transportes Juan Silva Villegas y de su sobrino y hombre de confianza Fray Vázquez Castillo en el material se escucha a Beder Camacho quien dice que los ex ministros del interior Juan Carrasco y Dimitris Enmachi y el actual ministro de justicia Félix Chero saben dónde se encuentra oculto Vázquez Castillo en la misma grabación se consigna que el ex ministro de vivienda general Varado López y de su jefe de gabinete de asesores a la tiel Marrufo Alcántara sabían de la corrupción existente y tú qué opinas sobre el abogado de fuerza popular el cual representa al ex jefe de la línea en su denuncia contra el gobierno déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios no te olvides darle like a este vídeo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo